¿La conoces a Shakira? Ay, ¿cómo no? Fui en concierto. No, no, esa Shakira no. Shakira de La Paz. Bueno, ella es paraguaya, pero que vive en La Paz. Ah, no es esa Shakira. No, no, no. Es una bailarina que... Hello, o sea, no la conoces, Shakira. ¿Pero por qué decís hello? Porque habla así, yo, hello. No sabes, le dijo gorda a Pia Martínez. Pia Martínez, consultora de No Somos Ángeles. ¿Quieres ver? Una confusión ahí. Bueno, Shakira, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero, ¿pensás que capaz ella, no sé, se hubiese hecho, querido hacer algún otro truco de... No sé cómo se llaman los trucos en caño, pero no sé. Qué raro, porque mirá, las vedettes allá en tu país son... Pero yo no soy vedette, mi amor. Pero, no sé, levantar... No sé cómo se dice, como el monito que va hasta arriba y abre las piernas... Sí, aquí tengo dos preguntas, ¿pero vos la ves a Larisa, la ves a Larisa gorda? ¿Me parece una joda? ¿A quién? A Larisa Riquelme, ¿la ves gordita? Mira, te voy a dar una buena explicación, a Pia especialmente... ¿Quién fue con Pia? Yo no la respeto muchísimo. Mierda, boludo, me agarró, me agarró de punto. No, 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 yo no me agarro con nadie, solamente soy sincera, la gente sabe que soy así. Ahora voy a opinarte algo. Mira, está bien, tenés muchísima razón en decir que Pia está gorda... Tenés muchísima razón en decir que Pia está gorda... Pero Larisa Riquelme está gorda, es un poquito gorda, pero con el solo decir Larisa Riquelme... ¡Chacho! ...al lado, al lado de vos... Larisa es Larisa, mi amor, es la reina del fútbol... Y como Larisa, mi vida, yo no puedo criticar por mi compatriota... Pero la pregunta la hizo Javier, no la hice yo. No, claro. ¿A dónde empezaste? No, yo he visto, o sea, no... Yo no leí, Larisa Riquelme. Ya, 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 Shaky. Bueno, un poquito de ubicación. Vamos a tranquilizarnos, ¿ah? Nos fuimos por otro lado, ya. Ya, Shaky, está bien. ¡A donde se quiera! Le quería preguntar de David Beckham, pero ahí no más. Ahí no más. Oye, ¿qué? Una pregunta. No sé. ¿Se ensaña conmigo porque quiere llegar a Tinelli? Tú puedes... O ¿Por qué miércoles se ensaña conmigo? No, no. O sea, porque yo no me voy a poner a la misma altura de contestarle. Cuando yo no hable en ningún momento de la hecha Riquelme, me cago en Larisa Riquelme, ¿no? Me cago en Larisa Riquelme, ¿no? Pero ese es su agua y está fijada. ¡Ay, Dios! Bueno... Teníamos a Shakira que decía, hello, y teníamos a Pia que decía, ¿entendés? ¿Entendés? ¿No? También tiene sus muletillas, pero bueno. Le mandamos saludos a las dos chocas que se vieron duro y duro, ¿entendés? Pintos, pero... Pintos, pero...